¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alice y el día de hoy vamos a preparar una ensalada de pollo con pasta. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta ensalada es pasta de espiral previamente cocida, un poco de lechuga, apio, tomate, se le quitan las semillas también todo picado en cuadritos, cilantro, enlote de lata, mayonesa, chile morrón, nuez, el pollo de lata, deshebrado y como opción puede ponerle también zanahoria curtida. Esto va preparado también con aderezo rancho. Para la preparación de la ensalada es nada más mezclar todos los ingredientes, lechuga, vamos a poner el apio, vamos a ir añadiendo todos los ingredientes. Una vez añadido ya todos los ingredientes le vamos a añadir el pollo ya deshebrado. Vamos a revolver también muy bien. Le vamos a poner unas dos cucharadas de mayonesa y le vamos a agregar también el aderezo rancho. Esto al momento de irlo mezclando ustedes se van a ir dando cuenta más o menos de la cantidad que lleva. Le van a poner sal y pimienta también para darle un poquito más de sal. Añadimos la nuez en el gusto y la sal. Le volvemos bien, bien para que se integren todos los ingredientes. Así es como quedó ya presentada la ensalada. Ustedes la pueden utilizar o presentar a su manera y la pueden utilizar para cualquier reunión. Espero que haya sido de su agrado y recuerden suscríbanse a mi canal por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!